Soy Gamer y aquí los saluda en el evento de Hearthstone Vegas que está en la parte 2 mostrando el evento de invasión alienígena Que trae como premio luciérnaga alienígena como premio y segundo premio el traje de alien Alien láser o como puedan decirlo traje láser Si vemos un circulito morado como de alien tenemos que ir allá porque allá es la misión para atacar a los aliens Esta misión cuenta de 3 días aproximadamente Cada vez que los puntos ganemos podemos cajearlo por cosas o también por luciérnaga que premio que estamos compitiendo Así que vamos allá Muy bien una vez que hemos llegado al evento los vamos a equipar con unas municiones Y también con un poco de vida porque estos aliens los quitan más vida de lo que pensamos Si no tienen dinero también se pueden equipar con dinero que hubieran juntado con las casitas que han comprado Con los cascos antiguos, Bayer Boy y entre otros Una vez que tengamos equipado los vamos a la misión Como ven es como... Primero empezamos con la oleada 1 de zombies Son 5 oleadas de zombies Yo he llegado a la 4ª porque a la 5ª se me eligea Me dice que los... Que los aliens se han ido y todo eso Los aliens rojos especiales tienen una habilidad única Ya que cada ataque te quita un poco más de vida Ya Ya que los aliens con blanco son los comunes Como ven cada vez atacan más O sea si estamos en la oleada 2 los van a atacar más fuerte O sea este está atacando con un... Con una bengala Y los otros están atacando con arma enlace Entonces la tercera oleada nos va a aparecer el tanque alienígena Y en la cuarta quizás lo aparezca el platillo volado Cada vez que matemos a un alien Lo dará un pequeño iconito Que esos iconitos son para gasear cosas En el juego de la nueva actualización 18 de Hampton Vegas Muy bien Hemos completado la oleada completa Vamos a la oleada 3 Cada vez que maten las oleadas Aparecerán más nuevos enemigos Como este tanque No te tienes que quedar quieto Porque este tanque se puede aniquilar Contamos con 12 botiquines Pero estos botiquines bajan muy rápido Porque cada vez que estos alienen atacan Van inquevetando su poder Como también podemos cankear spin Y también velocidad Y dinero A medida que matemos los aliens E igual que el evento de zombies Pero es al revés Como verán Es como la última misión de aliens Que hicieron que los aliens Iban a volver a la tierra Aunque Hicieron este evento Especialmente por Halloween Y volvieron con todas Las misiones de los aliens Además que cada misión de aliens La renovaron Y cada vez de estas misiones Son las más difíciles Yo lo que estoy gustando Es el box de Resistir balas Y también es de Disparar balas automáticamente O sea las balas que dispare Van a Hacer efecto más rápido Si no tuviera este box puesto Estaría muerto Muy bien Lo aparecieron en platillo volador Significa que lo estamos Acercando a la oleada 5 Que la oleada 5 va a ser Un poco más largo Como ven Siguen apareciendo aliens O se buggean O siguen spawneando Y cada vez con más energía Y cada vez para más rápido Llevamos 74 muertos Y nos queda 7 de botiquines Están en un espacio de vida Así que no creo que lo logremos este evento Pero con el box de velocidad que tengo Ya que este tráfico me da la velocidad que deseo Para hacer este El evento Así que hemos recolectado 130 134 134 Son como trofeos 134 calaveritas De aliens Resistencia nave Nodriza En esta parte No sé si voy a destruir la nave O que seguí destruyendo A los aliens Pero cuando veo Que tengo que dispararle a la nave No me da ni un objetivo Así que tengo que seguir Disparándole a los aliens Ya nos queda muy poco Para que terminemos la misión Y Nos hemos quedado Sin municiones Aquí vamos a dar la pistola De la otra De la actualización De su fiat De la real De aliens Creo que esta pistola Tiene un disparo Y los manda volando A estos aliens Creo que se buggeó el evento Porque siguen apareciendo aliens Y Tiempo de invasores Ganar esta ronda Bueno dentro de una hora Para volver a intentar Como vemos Se buggeó El evento Y no ganamos Nada Espero que les haya gustado Este video Y dale like Si es así Y para seguir Subiendo más videos De handstand Vamos a ver Ahí ¡Gracias!